Hola, yo soy Julio Cáceda, tengo 38 años y vengo de lindo puerto de Chimbote. Tengo dos hijos, soy padre soltero, mi hija Kiara que tiene 14 años y mi hijo Terry que tiene 12 años, son el motor de mi vida. Trabajo en la música, gracias a Dios, hay mucha gente que me quiere, a todos mis amigos que siempre están pendientes de mi carrera musical. Para ellos y para toda mi gente de Chimbote que me está viendo, les prometo que voy a dar todo lo posible. Yo soy Segundo Rosero. Para ti, pillina, vamos a reconocer a Segundo Rosero, el original. Adelante, por favor. Señoras y señores, en Yo Soy se presenta, Segundo Rosero. Yo soy Segundo Rosero. ¡Y las manos arriba! ¿Y dónde están mis amores? ¡Hey, hey, hey! Que me llame en vagabundo borracho y loco no me importa Estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón ¿Y dónde están las chicas solteras? Ahí, y todo con la manito arriba ¡Eso! Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar, no sé qué hacer ¡Bien fuerte! Si ella se fue ¡Cómo! Me abandonó y destrozó Mi corazón ¡Otra vez! Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón ¡Ay! A ver todas las chicas con las manos arriba A ver, todas ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! ¡Oh! 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 Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Si ella se fue Me abandonó ¡Eso! Me abandonó Y destrozó Mi corazón ¡Ay! Eso! ¡Eso! Y destrozó Mi corazón Mi corazón